En primer lugar, evidentemente agradeceros a todos, a ULA, UNICOP, a ISEP, por invitarme esta participación, de la que creo que además voy a aprender un montón, porque con estos enfoques post-COVID de la doctora Manuela Dum y con ese enfoque lacaniano de Ana Laura Rodríguez, seguro que hasta todos, yo especialmente, voy a sacarle partido. Yo por mi parte intentaré hablaros sobre cómo solemos enfocar nuestro trabajo con todos los pacientes, con los dolientes, no me gusta hablar de pacientes, sino de los dolientes, cuando llegan buscando o ese acompañamiento en el duelo para intentar llevar, elaborar su duelo en el menor tiempo posible, con el menor sufrimiento posible, sabiendo que el duelo duele y que no nos lo podemos saltar, es imposible. O haciendo esa intervención psicoterapéutica cuando esos duelos se nos complican, cuando hay algún bloqueo en esa oscilación entre los afrontamientos que tienen que ver con el sentir, esos afrontamientos que tienen que ver con el hacer, que veremos ahora a lo largo de estos 20 minutos. Un segundo, aquí. Desde el modelo TCC, en el duelo, como en casi todas las psicopatologías, nos centramos en los procesos cognitivos, en la comprensión de esos problemas emocionales, del tipo que sea, aunque partimos de la premisa que el duelo no tiene por qué ser un problema emocional, es una vivencia universal del ser humano. Incluso algunos investigadores nos hablarían del duelo en algunos animales, por tanto es algo universal. Y para este trabajo cognitivo, ya Elis y demás, hablan de identificar los patrones de pensamiento irracional en los dolientes y las consecuencias de esos pensamientos irracionales, tanto en las respuestas emocionales como en las conductas que llevamos a cabo. La idea del acompañamiento siempre va a ser modificar esos patrones, ampliar esos estilos de respuesta por otros más adaptativos, más saludables, más racionales. También, obvio, identificando, dando espacio y reconociendo y reconociendo el dolor, el dolor y la fricción y la tristeza, pero no solo estas emociones, sino todas las que vamos a encontrar a lo largo de cualquier elaboración del duelo. Porque al final, hasta la alegría o el alivio van a estar presentes en el duelo. Lo tenemos asociado al dolor, pero cuando trabajamos con los dolientes nos vamos a encontrar la culpa, la vergüenza, el alivio, la fricción, la tristeza, la rabia como básico y todo el amplio repertorio. Para trabajar el duelo, os tenéis este slide aquí con el protocolo de terapia cognitivo-conductual en el duelo, que es el esencial establecer la alianza con nuestros dolientes, como siempre, establecer y acordar los objetivos de ese proceso de acompañamiento, ese proceso psicoterapéutico. A partir de aquí empezará nuestra tarea psicoeducativa de qué le sucede, de qué es lo más habitual y qué no, normalizando desde las pseudoalucinaciones, por ejemplo, el querer ver, el querer oír, el querer sentir a nuestros muertos o aquellas personas o animales que hemos dejado de tener cerca, normalizar nuestro miedo a olvidar cómo se movía, normalizar nuestro miedo a olvidar su voz, a olvidar sus rasgos, todo eso forma parte de esa, dentro del acompañamiento, dentro de la intervención psicoterapéutica, forma parte de esa normalización de las respuestas cognitivas, emocionales, conductuales y fisiológicas. A partir de aquí nuestro trabajo también pasa por el mundo cognitivo, creencias racionales, emociones disfuncionales y las conductas desadaptativas, intentar identificarlas y desde ahí de ese trabajo cognitivo buscando el cambio de pensamiento, buscando las respuestas emocionales más adaptativas y conductas en duelo, conductas de oscilación entre la conexión con los recuerdos, con la ausencia, con el dolor, pero también las respuestas de hacer, de actuar, de crear nuevas redes sociales o de aprender nuevas habilidades interpersonales. Ayudar de alguna forma a buscar formas adaptativas de reorganizar nuestra propia vida, nuestra vida con nuestro entorno familiar, nuestra vida con nuestro entorno social y nuestras actividades personales. Al final se trata de reorganizar nuestra vida y el vínculo con la persona que hemos perdido. Para todo eso, como siempre, damos tareas que las personas tienen que ir realizando entre sesiones. Muchas veces son tareas de tomar notas, de registrar, escribir, de escribir cartas o hacer narrativas, pero también tareas conductuales como exponerse a determinadas situaciones o poder quedar con las amistades para hablar de la persona que hemos perdido o el que ya casi todos conocemos, más después del COVID y seguro que la doctora Dumit nos hablará de esto. Todos esos rituales que durante el COVID no hemos podido tener, esos rituales, esas ceremonias que nos ayudan a despedirnos de las personas que hemos perdido y desde esos rituales y ceremonias nos ayudan a conectar con nuestras emociones, a darles lugar y a elaborarlas. Para todo esto, desde la terapia cognitivo-conductual, pues utilizamos todas las herramientas que este modelo nos ofrece y que ya son muchísimas, desde la reestructuración cognitiva y los ensayos conductuales hasta las técnicas de exposición y de sensibilización sistemática, el no ser capaz de, por ejemplo, abrir la puerta del despacho de nuestro marido, de nuestra mujer que ha fallecido o de la que nos hemos separado, no importa. Yo estoy pensando ahora en un paciente reciente que no es capaz de abrir la puerta del despacho porque eso le genera, le activa toda esa fricción. En ocasiones, a través de esas técnicas de exposición, con la aproximación gradual, con la sensibilización sistemática, vamos trabajando esas tareas, y esto lo hablaremos enseguida, esas tareas del duelo que tienen que ver con reconstruir nuestro espacio, con reconstruir el futuro. Trabajamos, como no, asertividad y habilidades sociales. Algo tan simple y tan habitual en el acompañamiento, en el duelo, como poderle decir a los amistades y a la familia qué necesito y qué no necesito de ellas. El poder pedir que estén más por nosotros como dolientes o que no nos intenten calmar el dolor, sino que simplemente estén presentes. O en ocasiones, el poder poner límites y distancias con familias, con amistades demasiado invasivas, demasiado exigentes, demasiado castrantes. Digo exigentes y castrantes porque, de la misma forma que siempre decimos que una adecuada red social siempre es un factor de protección para cualquier tema de salud mental, también ocurre en el duelo. Lo que sucede es que en el duelo no sólo es necesario que haya una adecuada red social, sino que además esa red social, está bien que sea una red social no exigente, o sonará a todas y a todos cuando, porque todas hemos tenido, todos hemos tenido pérdidas, separaciones o muertes, muertes de personas, de mascotas, da igual. Esas redes exigentes que nos dicen, va, venga, anímate, vamos a salir, vamos a hacer cosas, vamos a ir de cena, vamos a divertirnos o a distraernos. Y en ocasiones, pues no podemos. En ocasiones, pues, nuestro dolor no nos lo permite y esas redes sociales exigentes no nos ayudan. Pero también están las redes sociales que son castrantes en el sentido de que no te permiten conectar con tu dolor y que cuando empiezas a hablar de tu muerto, de tu muerta, de tu ex, cuando empiezas a tener tu abreacción emocional y a conectar con el dolor, nos dan respuestas del tipo, ya, otra vez estás así, ya está bien, ya hace un montón de tiempo que murió, ya deberías estar funcionando. No solo se trata de tener redes sociales, sino tener redes sociales normativas. Y cuando eso no es así, trabajar la asertividad, trabajar las habilidades sociales es necesario. Control de estímulos, resolución de problemas y habilidades en cuanto a aprender a ir al mercado. Ese marido que se ha muerto su mujer o su marido, da igual, y que tiene que ir a comprar, tiene que ir al mercado a comprar comida y que no lo hace habitualmente. Que esa no es una de las cosas que él hacía habitualmente. Parada de pensamiento y autoinstrucciones con esos pensamientos intrusivos y rumiativos, entrenamiento atencional y casi siempre, yo creo que es un básico en el duelo cuando llegan los dolientes, la activación conductual, la tarea 3 del duelo de Borden que ahora veremos, esa activación, ese construir redes, ese construir vínculos, tarea 4, que enseguida comentamos. Os he puesto en este slide algunos ejemplos de ese trabajo cognitivo que tenemos que hacer. Tenéis, pues mirad, una paciente, este es un ejemplo de una paciente que le regaló una bicicleta a su sobrino de 4 años. Estaba aprendiendo a ir en bici y lo atropelló un coche y mató a su sobrino cuando estaba aprendiendo a ir en bici. Y uno de esos pensamientos que tenía esta persona, esta mujer, era que si no le hubiese regalado aquella bici, no lo habrían atropellado. Otros ejemplos que tenéis de pensamientos contra los hechos, si no le hubiera dejado salir aquella noche un padre cuyo hijo falleció en un accidente de moto volviendo de fiesta, si no le hubiese dejado salir estaría vivo. O este es otro ejemplo de una mujer que perdió a su marido por un tema cardiovascular y su pensamiento era si hubiera llamado la ambulancia antes, habrían podido hacer algo. Como este, todos los ejemplos que tenéis por ahí. Y cómo solemos reestructurar desde buscando evidencias, buscando explicaciones alternativas, en este caso generando alternativas o haciendo exayos conductuales, etcétera. Podéis verlo ahí en el slide. Trabajamos la percepción tardía, elaborando junto al doliente la diferencia entre posibilidad y probabilidad, haciendo esa tarta de factores casuales. Lo estoy leyendo un poco para que os dé tiempo a mirar el slide. Sigo. Claro que desde TCC, ELIS, entre otros muchos autores, son relevantes y son la base de cómo funcionamos, pero yo creo que todos los que trabajamos en duelo día a día con los dolientes, y estoy seguro que las otras ponentes estarán de acuerdo conmigo, no sólo nos quedamos en un único modelo. Trabajamos desde la TCC, pero la sistemia también es, la parte sistémica también es importante, igual que la CAN, psicoanálisis. Y cómo no, los básicos del duelo, que si cualquiera de vosotros está interesado en el duelo, tendréis que hacer referencia. Kubler-Ross y las cinco fases de adaptación a la pérdida, y Volvi su teoría del apego. Creo que son un básico. Os he añadido en este slide otros cuatro modelos que para mí son importantes. Desde el modelo cognitivo, uno es la teoría de las creencias nucleares, el trabajo con los esquemas nucleares, el procesamiento dual de Margaret Strupp y la importancia de la oscilación. Cuando estamos en duelo, cuando tenemos que elaborar un duelo, vamos a oscilar entre esos momentos que conectamos, os decía antes, con el sentir, con la pérdida, con el dolor, con la tristeza, con el añorar, pero después pasamos, y esto puede ser en minutos, a esos momentos en los que conectamos con el hacer, con el, pues ponernos a estudiar, a trabajar, a hacer llamadas o resolver lo que sea que tengamos que resolver. Margaret Strupp junto a Neymeyer, que yo creo que son los dos referentes de, en este momento, con el tema duelo mundo cognitivo, plantea que esa oscilación es el esencial para el acompañamiento en el duelo y de hecho en el espacio de terapia lo que hacemos básicamente es asegurarnos y potenciar esa oscilación entre momentos en el que conecto con la pérdida y para eso podemos pedir que nos escriba cartas o que escriba un diario o que haga rituales y ceremonias y los momentos en que conecta con el hacer, cuando nos planteamos, pues ahora en estas fechas, qué haré con las navidades, cómo las organizaré o cómo voy a hacer los trámites del banco o quién va a cambiar la bombilla que se nos ha fundido. Esa oscilación es imprescindible y cuando esa oscilación no será lo que Margaret Strupp, Neymeyer, están planteando en todos estos últimos años es que se nos va a complicar el duelo. Nuestra función como acompañantes es facilitar la oscilación y como terapeutas asegurarnos de que se está oscilando. Neymeyer, el siguiente modelo y después, cómo no, en experiencias traumáticas y aquí nuevamente estoy seguro que la doctora Dumit nos hablará de el trauma que ha supuesto no sólo el COVID, y el confinamiento, sino las pérdidas que han tenido, que hemos tenido todos y el cómo ha sido traumático desde el aislamiento que estamos experimentando. Dicho esto, me voy a, salto todas estas diapositivas, me voy a la parte que os quería comentar. Para, más allá del modelo TCC, yo creo que hoy por hoy el modelo de Borden de acompañamiento en el duelo es esencial porque nos ayuda a mapear lo que tenemos que buscar y explorar en los primeros contactos, pero también nos ayuda a organizar el trabajo que tenemos que hacer con el doliente. Borden nos habla de estas cuatro tareas, de aceptar la pérdida, de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, de adaptarse en entornos donde el fallecido, la persona que ha fallecido ya no está, y de recolocar al fallecido y continuar viviendo. Lo que nos recuerda Borden es que estas cuatro tareas no tienen por qué darse en este orden, ni tienen por qué darse una sola vez. A partir de aquí, cuando llega un doliente, en todas esas primeras sesiones, donde lo más importante, por supuesto, es el ser humano. En las primeras sesiones yo creo que tenemos que dejar un poco de lado la psicología, entendámoslo bien, y centrarnos en el sufrimiento del ser humano que tenemos delante, en esa alianza. Y desde ahí, el resto pasa por explorar cómo está elaborando cada una de estas tareas, si está teniendo dificultades en alguna o algunas de estas tareas, y en cómo puedo organizar y en cómo voy a ir organizando mi trabajo con ese doliente para facilitar la correcta elaboración de las cuatro tareas del duelo en el menor tiempo posible y con el menor sufrimiento posible. Aceptar la realidad significa asumir a doble nivel, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, que hemos perdido a alguien. Y los ritmos son diferentes. El insight cognitivo suele ser muy fácil, el insight emocional va por caminos más lentos. Yo siempre cuando hacemos formaciones en ISEP de acompañamiento al duelo, yo creo que este es mi ejemplo clásico cuando hablamos de aceptar la pérdida, porque fue muy curioso, fue una paciente que había fallecido de su marido, que tenía muy claro cognitivamente que su marido había muerto, había participado del funeral, lo cual es muy importante para ayudarnos a aceptar la pérdida, pero hasta el cabo de unos tres meses no fue capaz, y así lo verbalizó cuando llegó a consulta, que dijo, estoy contenta porque esta semana por fin he conseguido cerrar la puerta de casa con llave por la noche. Y eso nos habla del ritmo lento de la aceptación emocional. Hablamos de trabajar las emociones y el dolor, tanto en esas personas que intentan saltárselo con conductas desadaptativas, ahí entra nuevamente la TCC, desde el consumo de sustancias, alcohol y otras sustancias, hasta el consumo de psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, todo lo que es intentar no sentir nos va a llevar a bloquear esta tarea. Recordad, el duelo duele, tenemos que experimentar esas emociones, cualquier intento de no sentir, Margaret Stroop, la oscilación, va a ser un bloqueo. Pero cualquier intento de quedarnos anclados en el dolor y no hacer, también va a suponer dificultades en esta segunda tarea. Esto nos va a permitir enfocar el trabajo con los pacientes fácilmente. Tercera tarea tiene que ver con el futuro. En este mapeado de futuro donde tengo que trabajar desde mis habilidades personales para buscar trabajo, para cocinar, para ir a comprar o adaptar el rol de quién soy. Porque si yo pierdo a mi pareja, de pronto soy viudo. O si pierdo a mis padres, soy huérfano. Pero es que si se muere mi mejor amistad, de pronto me falta ese alguien que define el quién soy. De hecho, en cada pérdida tenemos que reconstruir nuestro significado de nosotros mismos y esto forma parte de esta tercera tarea. Porque las pérdidas ponen en jaque, son un terremoto en nuestros esquemas nucleares de previsibilidad, de seguridad, de la buena intención de los seres humanos. Nos ponen en jaque estos esquemas y vamos a tener que trabajar con ellos. Y por último, ese poder despedir de forma interna a nuestro muerto, integrarlo en el quiénes somos y ser capaces de volver a construir vínculos emocionales con nuestro entorno. Volver a relacionarnos de una forma sana con las personas que nos rodean. Estas son las cuatro tareas del duelo de Borden, que yo creo que es un imprescindible cuando trabajamos en duelo. Me he permitido añadiros también este mapeado en cuanto a tiempos, que no deja de ser una forma diferente de estar contemplando lo mismo. Este mapeado en cuanto a las tareas que tenemos que elaborar en cuanto al pasado, que tiene que ver, y si aquí nuevamente la doctora Dumit seguro hace referencia, las circunstancias de la muerte y durante el COVID las circunstancias de la muerte han sido un absoluto desastre para todos y ha complicado mucho los duelos. En cuanto a los aspectos relacionales con la persona que hemos perdido, lo que ya no vamos a volver a tener, los recuerdos que ya nos vamos a poder construir, todos esos asuntos pendientes de lo que le podría haber dicho, lo que podría haber hecho. La culpa es básico en el acompañamiento, en el duelo. Tanto la culpa irracional, que la trabajamos, por ejemplo, con MDR y similares, o esa culpa racional que la trabajamos con protocolos de trabajo de la culpa que buscan la reparación de lo que no hemos podido hacer adecuadamente en su momento. Todo lo que no hemos expresado, lo que ya no viviremos. Todos esos aspectos tienen que ver con el trabajo, con el tiempo pasado. Aún así, por gran parte, fijaros, de las tareas de Borden. En cuanto al presente, ¿cómo estoy afrontando el duelo? ¿Estoy oscilando? ¿Conecto con el sentir? ¿Oscilo al hacer? ¿Estoy teniendo pensamientos rumiativos, intrusivos? ¿Cómo estoy gestionando las emociones? Las utilizo como llave para entrar y trabajar mis cogniciones. Y en cuanto al futuro, porque al final cuando perdemos a alguien importante, y si no es alguien importante, alguien al que queremos, probablemente no iremos ni a grupos de duelo, ni a profesionales que hagan ese acompañamiento. Cuando perdemos a alguien importante, se destruye parte de nuestro mundo. Y desde ahí, vamos a tener que reconstruir el futuro. Tanto las redes sociales, que os comentaba antes, el tipo de red. Pensad que, por ejemplo, durante todo este tema del COVID, la parte de red social de apoyo era un problema, porque estábamos o confinados, o quizá yo estaba en duelo porque había perdido a alguien, pero si alguien no podía estar conmigo, o simplemente yo también había dado positivo en COVID, o mis amistades o mi familia habían dado positivo y, por tanto, tampoco podían estar haciendo el acompañamiento adecuadamente. Esa accesibilidad, ese tipo de red de apoyo, en este mapeado, en esta tarea 3 del duelo, es imprescindible. Los duelos autorizados, los duelos permitidos, cuando se nos mueren mascotas, por ejemplo, en relaciones LGTBIQ+, o cualquier otro tipo de pérdida, suicidios, son duelos que a veces se nos prohíben, se nos cuestionan, y ahí vamos a tener que construir, tarea 3, tarea 4, una elaboración más adecuada. Y, por último, añadir esta adaptación a la nueva realidad, estas tareas de futuro, todas las primeras veces, el poder trabajar las primeras navidades, la primera vez que llega la Semana Santa, unas vacaciones, el Día de los Enamorados, o cualquier fecha significativa. He hecho un resumen muy rápido, sé que esto ha sido muy acelerado y, además, ya me he pasado hasta de tiempo. Os he señalado dos slides con unos libros que, en principio, yo creo que son de los esenciales desde nuestros modelos de base cognitiva, de Neymeyer, Borden, Margaret Stroop, y poco más. Aparte de agradecer vuestra atención y espero que disculpéis haber puesto tanta información condensada en tan poco tiempo. Seguro que después lo podréis revisitar y en ese revisitar la charla podréis sacarle más partido. Muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclases, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora, podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag Experiencia ISEP. Así, podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP. ... ... ... ... ... ... Gracias.